Suscríbete para más noticias. Recordó que Leonel Fernández obtuvo 884 mil 630 votos cuando enfrentó al poder, que en este entonces pertenecía al partido de la liberación dominicana PRD. El líder político indicó que con estos resultados el PRM es para afuera que va. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.